¿Te imaginas tener la posibilidad de tomar tus audífonos favoritos, los que tú quieras, los audífonos más audiófilos del mundo, y agregarle un buen micrófono de condensador o un micrófono XLR y que te quede un audio premium con un sonido increíble? ¿Es posible? ¿Tendrías que amarrarte algo a la oreja? Bueno, hoy mis queridos muchachos les traje el ModMic USB 2, que es un micrófono, la verdad que a mí me encantan los micrófonos de Antrion. Hace mucho tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de revisar el 1, y este micrófono tiene la particularidad que tú se lo puedes añadir, se los puedes poner a cualquier audífono. Acá puedes ver su empaque, la verdad es que es un empaque bastante sencillo, es un micrófono que tiene una calidad increíble. Este, muchachos, es el micrófono que tiene el mejor audio que yo he escuchado, la verdad que es de un micrófono portátil que existe, o sea que puedas ponerlo en un audífono, o de algún micrófono de headset. Este es un micrófono que realmente puede competir con muchos de repente micrófonos, incluso de condensador. Este es un micrófono que tiene una muy buena calidad, es un micrófono que ha cableado vía USB, y que, como puedes ver, yo lo voy a agregar a mis audífonos favoritos, que son los Grado Hemp. Los Grado Hemp son unos audífonos que a mí me encantan, unos audífonos de Brooklyn, unos audífonos americanos, que tienen un sonido que a mí me seduce mucho, y además son tan livianitos que a mí, que tengo la cabeza grande, me queda sumamente cómodo. La gracia es que con esto voy a transformarlos también, no solamente en mis audífonos favoritos para escuchar música, y disfrutar, por supuesto, de todos esos sonidos delicados, separación de instrumentos, sino también para disfrutar, por ejemplo, partidas jugando online, etc. El ModMic USB 2 está a la venta en estos momentos por 89,95 dólares, lo puedes encontrar oficialmente en la página antlionaudio.com, pero más fácil lo puedes pillar incluso en Amazon. Te voy a dejar link en descripción para ambos lados, para que lo puedas revisar y lo puedas chequear, y como puedes ver, viene con un estuche de transporte muy cómodo, donde lo puedes andar trayendo, la verdad que a muy fácil radio, y ojo, todo lo que estás escuchando en este video es el audio del micrófono, del Antrion Mic, sin nada de edición. Yo simplemente lo tomé, puse el audio y lo pegué. O sea, acá no hay edición de audio, porque quiero que ustedes escuchen literalmente qué tal suena. Dentro de lo que es este estuche, viene por supuesto lo que es un manual, donde nos enseñan a ponerlo, y vienen unos imanes adhesivos que tú se lo pones a tus audífonos. En este paquetito vienen imanes, viene un adaptador, por ejemplo, si tú estás con un laptop que solo tiene entrada o salida USB-C, y no tiene USB-A, viene con un adaptador para lo que lo puedas poner. Luego puedes ver que acá tenemos los audífonos, y como puedes ver, yo ya le puse uno de estos pequeños clips magnéticos a uno de los lados. Es muy minimalista, no mancha ni daña tus audífonos, y lo puedes poner, y la verdad que lo puedes remover después sin problema, pero vas a perder el pegamento de ahí. Pero la gracia es que viene otro también, vienen dos. Así que puedes guardar uno para, si después cambias tu audífono, o lo puedes sacar y le poner, ahí puedes ver que vienen como unos repegamentos también, y los puedes poner ahí. La verdad que el sonido a mí me impresiona mucho. Lo único que tienes que tener en cuenta, mira, voy a arreglarme los lentes, no sé si se alcanza a escuchar algún ruido, pero muchas veces es tan sensible que puedes escuchar incluso ahí el sonido de cómo se cambian las cosas. Tu voz se va a escuchar clarísima, tu voz se va a escuchar tremendamente clara, tiene un largo de cable que lo hace bastante cómodo para poder ser utilizado, qué sé yo, si lo quieres utilizar, por ejemplo, un headset de VR, si lo quieres utilizar con un laptop, de cualquier forma, o con un PC, lo puedes, la verdad que usar bastante cómodo, y viene con un botoncito al medio, donde tú puedes mutear también el audio si es necesario. Este es un audio, es un micrófono totalmente unidireccional, que tiene un modo unidireccional, y que también tiene cancelación de ruido, que de verdad funciona súper bien. De hecho, acá no sé si se escucha, pero hay mucho vehículo pasando, y yo grabo en mi oficina, o sea, no tengo un estudio cerrado ni aislado, entonces de repente se puede escuchar. Nosotros en nuestro segundo canal, que es youtube.com slash Machina Play oficial, todos los videos que hemos subido, de que nos relanzamos, están grabados con este micrófono, porque yo cuando juego, juego con este micrófono, y aprovecho de grabar, o cuando hago reacción, por ejemplo, el video nuevo que hicimos de reacción ahora, que le hicimos al State of Play, donde yo lloro porque no llevo Bloodborne, bueno, todo ese video está grabado con este micrófono. Este es un micrófono negro, bastante sobrio, es muy fácil de manejar, es muy fácil de levantar, la verdad que no vas a tener ningún problema con tu equipo, y la verdad que a mí me satisfajo mucho, la calidad del sonido que se estaba escuchando, al punto de utilizarlo en el canal, y que nadie me reclamara. Es realmente un producto fantástico, por un precio tremendamente adecuado, piensa que con esto puedes transformar, hasta los audífonos más premiums, tiene uno focal de 6 mil dólares, pero quieres también darte el lujo, de poder ocuparlos para jugar, no hay problema, porque con el Antleon Audio Mod Mic, lo vas a poder hacer, y eso es algo que tengo que destacar, porque es algo que no lo puedes hacer, con cualquier micrófono. a mí ya ves la verdad que a Antleon hemos probado audífonos, que han sido muy buenos, y hemos probado los primeros Mod Mic, y la verdad que me gustó bastante, y con este tengo que decir que realmente cimentan, lo que es el concepto de tener un audio, pero realmente muy cómodo, de mucha calidad, y muy fácil de usar, llegar, poner, y como puedes ver acá, nuestro PC, lo estoy conectando, para que puedas ver cómo suena, con un juego que voy a poner, y puedes ver que inmediatamente, el PC lo reconoció, a ver, me voy a arreglar los lentes, no sé si se tomará el ruido, ahí me lo arreglé de nuevo, que tengo el marco medio malo, y puedes ver inmediatamente, que lo reconoció ahí, o sea, no hay ningún driver, no hay nada que instalar, es tremendamente de fácil uso, ahora voy a pasar, la verdad que a dar, lo que es el, a hacer un pequeño cambio, porque voy a aprender el juego, y voy a hablarles desde ahí, para que vean cómo se escucha, cuando está jugando, yo la verdad que esto lo tengo, con un mix, donde tengo mayor la voz, y menor el juego, por lo tanto debiera escucharse, la música del juego más bajita, pues voy a poner una escena, muy escandalosa de Final Fantasy XVI, que lo estoy jugando, y finalizar mi impresión, la verdad que el audífono, me da con decir audífono, la verdad que el micrófono, está pero joya, muy buena calidad, muy buen precio, y ya se encuentra disponible, lo puedes encontrar en Amazon, o lo puedes encontrar allá, para tus juegos, partidas, directo, streaming, lo que usted quiera hacer, puede ser una gran solución, que te evite de repente, es tener que invertir, en un micrófono de condensador, o tener que ponerlo acá y allá, y la verdad que qué mejor, lo puedes ocupar con cualquiera, de tus audífonos favoritos, y es sumamente portátil, gracias a su estuche, ya, voy a pasar entonces, de más que decir, dedo para arriba, súper recomendado, y pasemos entonces ahora, a lo que es dentro del juego, bueno mis queridos muchachos, ya estamos en la parte final, del análisis, y qué mejor que una muestra, en este momento, como puedes ver, el gameplay de fondo, está mi voz de fondo, y lo tengo mixado, para que el audio, no entorpezca tanto lo otro, la verdad es que el resultado, en mi parecer, yo no había escuchado, otro micrófono, independiente, que puedas poner así, a menos que ya estés, con un micrófono de condensador, de estudio, y cosas así, en este caso, literalmente, es como si tuvieras, un pequeño micrófono, condensador, pegado a tu oreja, y qué mejor, que los puedas poner, en tus audífonos favoritos, sencillamente, la verdad, que no me queda nada más, que decir, que les recomiendo, totalmente, me gustó muchísimo, y me parece, que el precio, que se está vendiendo, está súper buena calidad, de precio, para su disponibilidad, en país, yo les voy a dejar, el link en descripción, general abajo, pero puedes encontrarlo, en Amazon, o también buscar más información, en la página principal, de Antrimon, y debo agregar, que el Final Fantasy XVI, está tremendo, que cosa más épica, les mando un abrazo gigante, muchas gracias, por suscribirte al canal, activar campanita de notificaciones, y si te gusta lo que hacemos, ya lo sabes, www.patreon.com.com.com.com.com Que estén muy bien, chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!